A 4.000 metros sobre el nivel del mar, en El Alto, una de las ciudades más altas del mundo, un grupo de muchachas ronda la populosa plaza Juana Azurduy de Padilla. Nadie lo comenta, pero es casi un secreto a voces que se trata de víctimas de violencia sexual comercial. Mujeres reducidas a objeto sexual por un sistema patriarcal que las minoriza. Muchas veces se piensa que es la pobreza, que es el mayor factor para que ellas lleguen a esta situación. Sí es cierto, y es verdad, sí. Pero la mayor causa para que ellas lleguen a estas situaciones de vulnerabilidad es la disfunción familiar. Muchas vienen de familias monoparentales, vienen de familias donde existe bastante violencia. Él es Ariel Ramírez, subdirector de la Fundación Munasim Culliaquita. En Aymara significa, quiérete, hermanita. Es una organización que trabaja para hacer frente a la problemática de la violencia sexual comercial que afecta a menores de edad. Y, ciertamente, la situación de calle y el verse envueltas en la violencia sexual comercial pueden tener su origen en las familias. Ese es el caso de Reina, una joven que hace 10 años entró a esta dinámica y ahora le es difícil salir. Yo tengo ahorita 25 años, he vivido desde mis 11 años por problemas de mi familia, por problemas familiares, personales. Y en ese tiempo mi mamá me ha pegado mucho. A mis 11 años ella no quería saber nada, se ha juntado a mi mamá, tendría a tener a su pareja. He ingresado a la calle desde mis 11, he empezado a trabajar y he empezado a tomar, incluso a inhalar marihuana, cleja. Este contexto suele repetirse. La misma circunstancia de abandono de familia la vivió Claudia, una joven de 28 años que cayó en la violencia sexual comercial cuando tenía 14. Su papá y su madrastra bebían en exceso y la golpeaban. Y finalmente la abandonaron. Ah, es que mi papá y mi madrastra me han dejado porque muchos tomaban ellos y me han dejado ahí en el hogar. Y han empezado a golpear, o sea, a mí y a mi hermano. Y de ahí nada más, ya he conocido chicas de ahí, del hogar, ya me han enseñado a inhalar. La violencia sexual comercial es un delito que está tipificado en el Código Penal Boliviano, en su artículo 322. Y dice, quien pagara en dinero o especie directamente a un niño, niña o adolescente o a tercera persona para mantener cualquier tipo de actividad sexual, erótica o pornográfica con un niño, niña o adolescente para la satisfacción de sus intereses o deseos sexuales, será sancionado con privación de libertad de 8 a 12 años. La pena privativa de libertad se agravará en dos tercios cuando la víctima sea niño o niña, menor de 14 años, o si como consecuencia del hecho, la víctima queda embarazada. Y casi siempre, la víctima queda encinta, y no solo una vez, sino dos, tres o más. En varios casos, la menor de edad pierde al bebé al no saber que está embarazada, o sus bebés mueren en los primeros años de vida. El testimonio de Reina da fe de ello, y el relato de Claudia termina por confirmar que estos niños acaban, en muchos casos, alejados de sus madres y criados por terceras personas. El que está vivo tiene seis añitos, pero está él con su tía, está con mi cuñada en sí. ¿Cuánto hace el Estado para prevenir, atender y proteger a las víctimas de este delito? ¿O el fenómeno está tan naturalizado que a nadie le importa? Las personas necesitamos sentir afecto, sentir que pertenecemos a un lugar. Y esto lo conocen muy bien los proxenetas, quienes utilizan en primera instancia la confianza para poder acercarse a sus víctimas y posteriormente sacar beneficio de ellas. Llegué a una población yungueña para intentar conocer más sobre el tema, y en ese afán me encontré con una mujer llamada Marta. Vos solo tienes que ocuparte de hacer tomar a los hombres, mientras más botellas, nueve cajas, así, cuanto más compren, más comisión incluso vas a tener, hasta 3.000 bolivianos te vas a sacar. 2.000 bolivianos es tu sueldo, fíjate. Sí, pero si vos deshacés tomar cajas más, que consuman más, hasta 3.000 bolivianos te puedo dar. Ahora, de la comida, la vivienda, no te preocupes, yo te puedo dar todo eso. Mira, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, voy a ser como una madre para vos. ¿Cómo sería? ¿De qué hora ya tendría que trabajar? ¿Y el tema de los días? ¿Cómo es? Ya, mira, trabajas a partir de la una hasta las tres de la mañana. Y tienes que estar todos los días y tienes un día libre, que puede ser lunes o martes, depende de vos. Y además, si quieres hacer más dinero, puedes hacer piezas. Nieves Guevara, educadora de la Fundación Munasim Cullaquita, sostiene que combatir el problema de raíz es la única garantía para prevenirlo. Porque de nada va a servir que las chicas vayan a un taller, si después de eso, al volver a sus familias, van a ser maltratadas, violadas, las menosprecian. Esto hace que se refuerce su situación de vulnerabilidad. Si vives en un hogar disfuncional y sufres violencia, no estás sola. Hay instituciones, albergues y casas de acogida donde puedes encontrar ayuda. Si eres menor de edad, la Fundación Munasim Cullaquita puede darte cobijo. Solo llama al 284-3853. De igual manera, este es el número de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto, 283-6200. Y la línea gratuita, 156. También puedes contactarte con el CDGES, al número 248-5844. Este podcast fue realizado con el apoyo del Fondo Concursable de la Fundación para el Periodismo, en el marco del proyecto Vida sin Violencia, un proyecto de la cooperación suiza en Bolivia, en alianza con la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, implementado por Solidar Suiza. Fondo Concursable de la Fundación